Ah, un título, dos, one, two, one, two Respecto al que se lo merece, no al que delcarece Parecen españoles, hablan mucha ese Fuck Blackberry, no pensamos dos veces Pa' ponerte las contraletras muchas, muchas veces I'm so sick, plema, no te tengo tema Eso es gotorra, gotorra es que tengo tema And Hackman con el pen, me lo como like Pac-Man Si escuchan me transformo en la cabina como Clark Kent Me encojonan como abecedario, muchas letras pero sin número Tiran y cuando ven a uno mojan, sueño húmedo Contigo no hay vida Mario Bro, muerto en el uno, dos Quizá delechosa pero atrás del melón Tú no eres competencia, te salto y te hago coro Cuando rapeo, rapero, lo pongo por el oro Ustedes mío aparecen en la lista Pero le vamos a hacer su lío como un toro en una asamblea reformida Pero qué, el colmo del colmo Caja blanca, blanca, blanca Andan jugando con corriente, tapelado el cable Ni disfrazado de ariticatro Con ustedes soy amable, estos pichones quieren volar Las alas le cortamos una mariposa Sin alas sigue siendo un gusano Hoy quieren ser contrincantes, lo que antes eran fanes No ven, se callan, bajan la cabeza como examen Seguime invictos, sigan aspirando Que lo que hay que quiera ponerse una faja que mangue una salomé No viven tirando el ojo, se van a quedar tueltos Soy rapero, no forense, pa' estar levantando muertos Mujeres no dan vitillas porque somos el botellón Siempre con más pinta que un leopardo con sarampión Tan como fósforo, lo prendemos y pierden la cabeza Traemos más discos pesados que un juego de pesas Estoy en piloto automático y se escucha el murmullo Que yo está logrando, mi sueño te está quitando el tuyo Caja blanca Como en los viejos tiempos El batallón Mike Stone y Sean El instrumental Las 100 músicas Oh mayúsculas, parece que se me olvidó reímil Ha 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 Gracias por ver el video.